Recibo un cordial saludo a todos los seguidores de Lucho Noticias, bienvenido a una transmisión más. Y hoy desde el asentamiento La Torcaza, la comuna 8 de la ciudad de Neiva, al sur oriente de la ciudad, nos encontramos tras la denuncia de la comunidad, que a raíz del robo de unas tapas de unos sumideros de agua de acá del acueducto de Neiva, ha cargado unas trampas mortales, hasta el punto que su ganado y sus vacas han terminado así, en estos huecos como lo estamos viendo en ese momento. Y pues la comunidad pide una pronta solución por parte de las empresas públicas de Neiva, para que no solo que le colaborezca el animal, sino que también le ponga las debidas tapas, porque son varias las que le han robado acá en el sector los amigos de la gente. Vamos a hablar con uno de los habitantes de acá del sector, quien nos va a conocer la situación a raíz de estas trampas mortales. ¿Cómo está? Buenos días, ¿me recuerda su nombre? Sí, buenos días. Hala con Ernesto. Hola, Ernesto. ¿Qué situación vivimos acá con esas trampas mortales? No, pues vea, aquí ya hay un problema, porque pues vea, una animalita que estábamos criando ya, y se fueron ya, ahí se van y se van, y pues como no era grande, no se alcanzó a, no se miró nada, pues, hoy que ya brotó, pues ya dejó que la miramos, que estaba acá hundida. ¿Esos animalitos que usted los tenía criando acá? ¿Son varios? No son varios. No es lo único. El primero que cayó fue este. Este fue el otro, la de mala, porque esa fue la única, porque son como, son seis por todas, siete las pequeñas, ahí tengo tres grandes, entonces, pues, ya fue una, pero entonces seguí lleno las otras, y ahí sigo perdiendo. ¿Ese situación? Son terneras genéticas que las compro a, son tipo, pues, las compro por tipo leche. ¿Para sacar el lácteo? Para, casi, después, ahí ya tengo unas grandes, y que ya me han ofrecido hasta bueno, pero las terneras no las he querido vender. Esa situación, usted me dice que no es solo esta tapa, son varias las tapas que se han robado acá, habitantes de calle, parece ser, ¿no? Creo que sí, esos habitantes de calle que llegan las tapas porque quién más las van a llevar. Entonces, acá en la Fuente de la Quebrada hay otro tanque también, también se le llevaron la tapa. Esa es una problemática que afecta a cuántas personas que viven acá en el sector del asentamiento de Las Torcas. Uh, siempre hartísimo, porque eso hay, aquí por este lado, yo vivo ahí como unas 60, 70 familias, hasta Panorama. Hasta Panorama, hasta el fondo. Hasta el fondo. Y este es el paso de muchas personas. De muchas personas, por aquí pasa mucha gente. Por acá pasa mucha gente, y este es el peligro de que no solo los animales terminen acá, sino que la gente, la comunidad, también van a terminar acá, porque niños pasan por acá. Pasan los niños también, porque ahí vienen muchas señoras a lavar acá, a este quebradita, de allá arriba de la invasión, y pasan con niños, y le van ahí, ahí queda también, porque cómo lo saca uno. Ahí cómo lo saca uno. Esto, este hueco, ese residero, ¿qué es exactamente? Esto es del acueducto que llevaron para el lado de Puerta del Sol, por allá, por un panorama. ¿Qué es un palimonar? Palimonar, pues eso. Palimonar, como que cruza esto así. Esto lo hicieron hace como 6 años, 8 años, algo así. Entonces, unos tanques grandes que hacen como a 50, a 100 metros lejos de uno del otro, entonces roban las tapas y queda el peligro ahí. Queda el peligro para la comunidad, para la gente, que acá viven no solo niños, sino también abuelos de la tercera edad, gente de la tercera edad. Luchito, buenos días. Sí, muy buenos días para todos nuestros seguidores, más de 100 personas conectadas en este momento, pues hacer un llamado. Bueno, sabemos que la gerente Gloria Banegas es muy atenta a nuestras denuncias, pues están pidiendo a la gente de este sector las tapas de estas, ¿cómo se puede llamar esto, César? Como esto es como un... Un residuero. ¿Resumidero? Sí. ¿Resumidero de aguas negras? Yo creo que es del acueducto. Residuales, del acueducto, bueno. Un resumidero. Hay como dos, César, más abajo, hay otro también que le han robado la tapa. Vamos a ver si alcanzamos a llegar allá y no nos vaya la señal para mostrar también que hace falta dos tapas ahí. Y el peligro que representa, porque por aquí circulan muchas personas por este sector. Entonces, esto estamos ubicados en la Comuna 8. Al suroriente de Neiva. Al suroriente de Neiva. El señor me decía que quién le pagaba la vaquita. Pero ahí sí... Ahí sí no sabemos si... No sabemos a dónde ando a poner esta denuncia, César. Sí, señor, porque... Vamos a hablar con la hija, una de las otras afectadas acá en el sector de acá, la Comuna 8, en el asentamiento La Torcaza, quien nos hizo el llamado para conocer esa situación que es un peligro no solo para los animales que ustedes están criando acá, sino para los niños, las personas, los abuelitos. Sí, claro, buenas. Me llamo Mayerly. Bueno, Mayerly. La situación, ¿cuándo se dieron cuenta de esa vaquita que falleció? Pues la verdad es la ternerita es de mi hija. Yo estoy representando a mi hija porque en este momento está estudiando. Esto, pues, ella se estuvo buscándola varios días y nada que la encontraba. Pensábamos que la habían robado porque pensábamos que la habían hurtado. Pero, pues, no. Hoy en la mañana la encontramos así como ustedes la ven, ya descompuesta. Y, pues, la verdad nos afecta todo esto porque, pues, esto es un camino real. Conforme se fue la vaca, se puede ir un niño, un adulto, alguien. ¿Sí? Aparte de eso, pues, necesitamos que alguien nos colabore en las empresas públicas, en la alcaldía, no sé quién, para poder sacar el animal de ahí porque, pues, ya tienen olores fétidos ya y eso nos perjudica tanto porque hay adultos, también hay niños, ¿sí? Yo tengo mis hijos y ese olor es muy maluco. Aparte de eso, pues, por acá pasa mucha gente y, pues, que por favor nos colaboren con las encantarillas. Con las encantarillas. Con las encantarillas a ponerle las tapas a que estén bien como son. Yo quiero que, Luchito, avancemos un poco para mostrar las tapas del fondo y, pues, para darles a conocer que no es solo esta tapa donde terminó esta vaca acá. Pues, hundida, quedó totalmente clavada, no pudo ni salir. Se ve que intentó salir, pero no pudo. No, y la hemos tratado de empujar y no se puede. Ya está descompuesta. Ya hasta los chulos estaban acá. Entonces, pues, necesitamos que alguien nos colabore y también, pues, que nos respondan por el animal, ¿no? Porque, pues, se fue así por así porque, pues, el descuido de que vinieron e hicieron todo esto al procedimiento pero no volvieron a mirar qué quedó bien, qué quedó mal. ¿Esa tapas sí las habían puesto o no las habían puesto antes? Hace como siete años sí las habían puesto. Pero se las robaron. Pero se las robaron y por acá no volvieron. También se había hablado sobre eso, se había dicho, pero, pues, nunca volvieron a venir por acá. Sí, señora. Podemos observar que dentro de ese tanque está lleno de agua. De agua, señor. Podemos observar que está lleno de agua. De agua, lleno de agua, pues, ya el animal está totalmente descompuesto como dijo la señora ahorita. Y, pues, cuando llegamos, sí, se había visto chulo ya, empezando a ver su trabajo de comerse el animal. Sí, claro, eso sí es verdad. Bueno, Luchito, yo quiero mostrarle a la gente el fondo, la parte de las otras tapas. Vamos avanzando un poquito a mostrarle las otras tapas. Me acompaña un momentico para seguir dialogando con usted la situación en que acá vivimos. Acá, ¿cuántas personas vienen exactamente, más o menos? Desde 180 personas, pues, acá hay varias parcelas cerca. Todos somos parcelitas. Aparte de eso, pues, también hay ganado al otro lado porque, pues, también están la hacienda. Entonces, ellos también sueltan el ganado. También puede perjudicarles todo este proceso, ¿no? Contémosle la historia de la gente de ese asentamiento. Acá llegaron más o menos hace cuántos fueron que llegaron acá en el sector. Pues, esto fue hace, no, pues, más de 11 años. Más de 11 años y, pues, la verdad, acá son, pues, en total, en total, así por todos, como 80, 90 personas. Sí, todos tienen su parcelas, sus lotes. Esto, pues, acá ya hay luz y todo. Y acá hay de todos, niños, abuelos y demás, ¿no? Sí, acá hay niños, abuelos, esto. De todos, de todos, de todos. Niños, abuelos, tercera edad, niños que necesitan ayuda, Lucho, porque esta vaca que falleció acá a raíz de la caída en este hueco han traído malos olores. César, mira, aquí hay otro tanque. El otro tanque, sí, ¿no? Como lo podemos observar, encima del tanque está sin tapa. Estamos ubicados en la, en esta quebrada le llaman la Torcaza, si no estoy mal, en la Comuna 8. La Torcaza, entonces, si la señora nos regala la dirección, por si de pronto la gerente de Empresas Públicas quiere mandar a algunas personas para que le ayuden a sacar la vaca de donde cayó. La señora está buscando la dirección porque, o el teléfono, el teléfono suyo para, si la empresa es pública, en ahí baja, contacta con usted para buscar una solución. Sí, señor, claro, porque me pueden llamar al teléfono, 314-733-3712. Repítelo. 314-733-3712. Bueno, ahí ya está el número de una señora, doña Mayerly, que pueden contactar con ella para no solo buscar soluciones con la tapa, sino para sacar ese animal porque ha traído malos olores y puede traer más enfermedades. Claro, ahorita con tanta contaminación y tantas enfermedades que hay, pues la verdad eso nos va a afectar más, porque pues yo tengo varios niños, por acá todos tenemos niños, hay niños recién nacidos, entonces todo eso nos va a perjudicar. Sí, señora. Bueno, Luchito, esa es la situación que vivimos acá en la Comuna 8, en el asentamiento La Torcaza, Lucho. Queríamos mostrar a nuestra comunidad, a los que nos siguen, el tanque, que es el otro tanque, que está casi aquí a como a unos, le pongo unos 20, menos de 20 metros, del uno al otro, los que están sin tapa, ¿no? Sí, señor. Nos dice la señora que es un peligro porque aquí vienen muchos niños o familias de surorientales a bañarse aquí a La Torcaza, entonces es un peligro con ese tanque porque se suben ahí y se tiran, no, se tiran al río. Y se pueden caer al hueco. Alguno puede, sí, alguno puede caer al hueco, César. Al hueco, sí, señor. Súmese una pregunta que tengo, eso hay acumulada agua, ¿cierto? Sí, claro. ¿Esa agua dónde termina? ¿Hay en la Torcaza, en la quebrada? Esa agua, según es la que van para los puertos del sol, para la... ¿Esa agua se bebe, se toma? Sí. ¿Esa agua es consumible? Esa agua es la... Bueno, ese es un llamado de atención también para las empresas públicas de Neiva para que a ver si corroboramos si esta agua es de la que llega a un sector donde dice que la ciudad de Neiva para ser consumible. Pues la vaca está ahí, Lucho, y ahí puede cargar bastante enfermedades si es para ver esa agua. Sí, César, así es, ojalá que tomemos carta en el asunto. Mire, ese es el tanque, César, donde la señora dice que vienen los domingos personas a que bañarse y cualquier persona puede caer allá dentro del tanque. Sí, señor. Se suben acá para tirarse nadie a la quebrada. Sí, señor. Eso parece ser que son tanques de agua, Lucho, para beber, sí, señor, y pues ese es llamado atención para las empresas públicas de Neiva para que, por favor, tomemos carta en el asunto. ¿Su Mercedes, algo más para decir? No, pues que tengan más conciencia y que vengan y solucionen eso porque hoy fue una ternera, mañana puede ser un niño, un adulto mayor, por acá transitan muchas personas, entonces esa es la cuestión de que queremos que solucionen y nos arreglen rápido eso y que, por favor, pues quién va a solucionar, o sea, quién va a responder por el animal que se cayó ahí. Sí, señora. Muchas gracias, señor Mercedes. Bueno, señor Mercedes. Vamos a terminar hablar con el caballero que ya está con su mascota acá a bordo, pues sale con su mascota, es entendible, ese es su sector de vivienda. Hay que decir cuántas familias hay en ese sector. Cerca de 90 familias son las que me dicen acá que hay, ¿cierto? De panoramas hacia acá por este lado, sí hay hartas familias, en cada cual vive en su parcelita. Cada uno, un llamado a atención para que solucionen. Un llamado a atención a las empresas para que solucionen esto porque esto hace tiempo, está así. Yo llevo aquí ya como 11 años viviendo y desde que yo vivo acá hicieron esto y una vez a los Ditas ya llevaron esas tapas. ¿Eso más o menos fue 7, 8 años? Para ahí unos 7, 8 años más o menos hace que construyeron esto. ¿Eso son tanques de agua para beber? Creo que sí, creo que sí porque eso no se, ahí pasa en la tubería y eso mantiene lleno de agua, no sé qué. ¿Y agua limpia se ve? Agua limpia se ve. Pues ese es el llamado a atención que acá hace la comunidad de aquel asentamiento La Torcazana como una 8 de Neiva. Yo creo que nos vamos a despedir ya de todos nuestros señores de Lucho Noticias. Agradecerle siempre por estar conectado día a día a la información que llevamos. Pues sin nada más que decirlo o algo más por acá Luchito que comentar. No, saludar a la gente. Aquí hay una señora que nos dice un señor, perdón. No veo bien César por el contraluz que nos está dando. Mañana le vamos. Mañana la vemos en Mercana y va, dice, la vaca. Bueno, esas son las opiniones de la gente. ¿Qué es lo que viene de la gente? Bueno. La verdad yo creo que esa vaca no termina ya. Soluciones que quieren sacar a esa vaca para poderla botar o tirarla ya de fétido. Con esta información nos despedimos de todos nuestros seguidores y agradecerle siempre por estar conectado día a día a la información que llevamos. Recuerde que Lucho Noticias siempre está donde está la noticia.